En el primer video del año tenemos al papa metiendo un bitch slap Papita bendígame Las mejores fiestas de año nuevo Y un gato que se ahoga Pero este video llega gracias a un muy mal comienzo del año No han pasado ni tres días del año y ya va a comenzar la tercera guerra mundial Pero ese es un caso para el detective Marcus Max Pero también ya tenemos el primer video viral del año Está dando la vuelta al mundo y seguramente ya lo viste Pero este es What a Fact Show así que lo tenemos que revisar Y se trata del papa que está saludando a sus fieles seguidores en esta fiesta Pero como en todas las multitudes siempre existe un loco por ahí Como mi amiga asiática, si esta, que por el momento la llamaremos Lin Chen La ¿Cómo lo vas a forcejear así al papa? Es el representante de Dios en la tierra Maldita Lin Chen La, en verdad Lin Chen La Mira, no juzgo al papa Puede ser el representante de Dios Pero sigue siendo un humano Y para colmo, está viejo No le puedes hacer eso a un anciano Este video ha ocasionado todo un caos en toda la internet Con diferentes memes y parodias Papita, ven, dígame Ah, en el nombre del padre del hijo del espíritu santo, ven Muchas gracias, papita Papita, dígame hola ¿Hora? Son las 7 y cuarto Muchas gracias, papita Muchos lo juzgan al papa, pero en verdad yo creo que está bien No le puedes hacer eso a alguien que no conoces Es un bitchla bien merecido Este año tienen que aprender la virtud de la paciencia No puedes hacer lo que quieras cuando quieras No muchas personas tienen esa virtud Como esta niña What the fuck? Estos niños de ahora se frustran muy rápido Mira como le llegó todo en 2 segundos No sé qué le pasa a los genes de esta nueva generación No tienen paciencia, están reaccionando a su instinto animal Como este niño What the fucking fuck? ¿Ese es un bebé o un maldito gato salvaje? ¿Qué tan mala madre tienes que ser para que tu propio hijo te maltrate de esa manera? Tal vez sea venganza o tal vez tu hijo es un maldito cavernícola Como les dije, en esta nueva década hay que aprender la virtud de la paciencia Y por favor, dejen de tratar a los ancianos como un maldito muñeco de trapo Get over here! Es solo un consejo Bueno, año nuevo fue una gran fiesta y la mayoría la pasó con su familia Pero hay otros que no, que se fueron de fiesta y esta tiene que ser la mejor fiesta de año nuevo para una persona en particular What the fucking fuck? Amigo, ¿todo bien en casa? ¿Qué tan borracho tienes que estar para mandarle un mensaje a tu ex por una maldita funda de celular? Pero si crees que eso es malo, deberías ver esta fiesta con una piñata de Papá Noel Esa tiene que ser una de las peores maneras de empezar el año No tienes nada que ver en el cuadro y toma, la vida te golpea solo por joderte Empiecen bien el año muchachos, sin emborracharse Y sin hacer cosas peligrosas Como te dije, ya se viene la tercera guerra mundial, así que no nos queda mucho tiempo Solo disfrútala y no hagas estupideces Bueno chicos, esta primera semana del año han resurgido los gatos ninjas de YouTube Pero en esta ocasión te voy a enseñar su debilidad ¡El agua! Me ahogo Me ahogo Me ahogo, dice Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me habla español Me ahogo What the fuck? No sabía que los malditos gatos hablaban Y están evolucionando Si, yo se, este video es muy tierno Pero hay que preocuparse porque los gatos ahora ya hablan y también hasta meditan Pero que demonios, quémelo y tiro al río Parece un villano de Spiderman Estos gatos ya me están asustando Las mascotas no deberían evolucionar Nos pueden matar en cualquier momento Deberían quedarse tontos por siempre Así como los perros Mira, yo, yo amo a los perros Pero hay que admitir que son bien tontos Como este bailando reggaeton No, 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 no Ahí vas, Bailey ¿Ya se hace? ¿Ves la diferencia entre esto y esto? Mira, la verdad no sé qué va a pasar en este año Pero como van las cosas en el mundo, no veo un buen futuro Los gatos se pueden apoderar del mundo Nosotros seguimos siendo idiotas Y el Papa nos va a pegar a todos Papita, bendígame En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Muchas gracias, papita Porque el mundo está cada vez más raro Al igual que la pregunta de la semana que regresa en mi Instagram Anda a mi Instagram después de este video Contesta la pregunta para salir en el nuevo episodio de What The Fact Show Y como todos los años, les deseo lo mejor para este nuevo año que he empezado Espero que me acompañen en esta gran aventura de What The Fact Show Un año más Y si no lo sabes Ahora Lo sabes Muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mok Suscríbete al canal aquí arriba Aquí hay más videos para que puedas ir a ver Y nos vemos el próximo domingo Como siempre Ahora Lo sabes Haz clic Suscríbete Y nos vemos el próximo domingo Y nos vemos el próximo domingo ¡Chau! Entonces nos vemos el próximo domingo